Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Tauro. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura porque tendrá mensajes maravillosos y con mucha esperanza. Y para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amas vuelva o que estéis unidos para siempre, yo puedo hacerlo. Me debéis escribir a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que sucede, yo os ayudaré a que vuestros sueños se manifiesten aquí y ahora sin tener que esperar. Y bien Tauro, voy a dar paso a tu lectura, como sabéis voy a utilizar cuatro barajas, dos de ellas son mías que son oráculos basados en el tarot y que contienen 120 cartas, por tanto mucha información sobre tu persona y lo que ocurriera en el amor y en otros aspectos de la vida. Y retiraré estas mientras, Tauro, os recuerdo que mis lecturas son atemporales, no quiero que os fijéis una fecha determinada, aunque yo ahora las enfoque durante esta semana de mayo, los próximos tres meses, si las encontráis después hay mensajes que os están enviando vuestros guías directamente, porque los pedís y lo primero que haré, Tauro, es sacar unas iniciales para vosotros. Una ha saltado y la voy a dejar porque me dice mi intuición que sí y es la H. Y ahora voy a sacar, a ver, Tauro, ha sido curioso, la N, la L, la I, la V, la B y la F. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y, Tauro, quería mostraros algo. Antes de empezar a hacer la lectura, como veis, esta vela que encargué a una chica fabulosa y que me la ha hecho poniendo la etiqueta para vosotros. Yo quería que pusiera el nombre de nuestro canal del mundo como el Arcano Mayor número 21, donde somos un alma ascendiendo. Y quiero que la hacéis aquí para mis amigas y amigos del canal, para vosotros yo la enciendo. Mirad que me hecha tan bonita, llena de estrellas, que quiero que iluminen las cartas. Y gracias a todos los que habéis llegado, los que me seguís desde el principio, gracias de corazón, porque vuestro apoyo, likes, suscripciones y todos los comentarios y las historias tan bonitas que me dejáis, nos ayudan mucho, no es a mí solamente, sino a todas las personas que entran y pueden escuchar sus mensajes de esperanza. Y ya, amigos míos, voy a dar paso a la lectura. Recordad que es para todos, los que queréis encontrar el amor, los que estáis con una pareja estable, vuestra alma o llama gemela, el ex, una persona con la que estáis chateando en la distancia y todavía no la conocéis, o alguien que está en el pasado y amáis después de muchísimos años. Y como sabéis, yo siempre invoco a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para que me den para vosotros, Tauro, luz, verdad y justicia, y también la unión que tanto deseáis. Y voy a comenzar. ¿Qué le depara a Tauro en esta semana de mayo y los próximos tres meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Amigos míos, estaba tan concentrada en barajar las cartas y había cerrado los ojos un segundo. Y mirad, esta carta se ha dado la vuelta. Chakra raíz. Ya te puedo decir que tu persona es como el fuego, que te desea ardientemente y ferozmente, que quiere tener encuentros muy salvajes contigo. El chakra raíz se apoya y representa nuestros órganos sensuales, nuestros instintos más básicos de supervivencia. Quiero que hagáis las meditaciones y mirad a esta chica como lleva un tatuaje de una serpiente. Puede que muchos de vosotros tengáis un tatuaje de una serpiente o de otro motivo. Y vuestra persona también, miradla como está ella, ardiendo. Las meditaciones despiertan esa serpiente que está enrollada en nuestra columna vertebral y que hacen vibrar a todos los chakras, partiendo del chakra raíz hasta la corona, para que podamos recibir información del universo y de Dios. Estáis muy conectados a él o a ella y recibís. Podéis canalizar mensajes. La primera carta para mí es muy importante. Aquí hay mucho deseo y pasión. Os arrastra. Y esta persona está también obsesionada con estos deseos y encuentros tan íntimos. Le despertáis esa serpiente. Una carta que también me inspira mucho a los bastos, amigos míos. Pues esta es vuestra primera carta. Quienes de aquí hacéis meditaciones o tenéis vuestros chakras que pensáis que están en desbalance, hay que tenerlos todos en equilibrio. Ni más ni tampoco menos. Haced esto que os digo. Y si no estáis teniendo relaciones, hay una energía que tenéis que transmutar, canalizar para que no os sintáis agobiados ni con ansiedad. Es hora de crear. ¿Qué le depara a Tauro? En el amor, en esta semana de mayo y los próximos tres meses para Tauro. ¿Qué le depara a Tauro? Vamos, Tauro. Confusión. Y aquí tengo la luna unida a una carta que me habla de mucha pasión. Una persona que no puede dormir por las noches, que tiene pesadillas, que no se encuentra a sí mismo. La luna me está hablando ya del primer signo de la tirada. Planeta Neptuno Piscis. Aquí hay dudas, miedos. Así se siente tu persona, como creyéndose que está sola, que no puede balancear sus instintos más primitivos con el lobo y el perro, que siempre la acompaña, que me está hablando de la parte más material y amaestrada, cumpliendo normas en esta vida. Debes ayudar a esta persona porque se siente así, perdido sin ti. Y tú representas, amiga mía o amigo, si eres esa divina femenina, la parte de la luna más creativa, fértil, como la divina femenina. Ayúdale a que sus sueños sean dulces y que pueda conciliar su sueño por la noche. Que no esté solo. Es una carta que también me inspira mucho a la alta sacerdotisa porque el lobo es ella. Sigue al loco por todos sus pasajes. Y me está hablando también de la comunicación que tenéis. No simplemente que deseáis estar juntos, tocaros ya y tener relaciones íntimas, no. Sino de que tú le acompañes en este viaje y puedes entrar en sus sueños. Si tú también te sientes confundida, es hora de que despiertes. Porque después de la luna, que es una carta positiva, llega aún más el sol, amigos míos. Velad por esta persona. Porque está ahí. Siempre pensando en ti. Tengo aquí a Piscis. Neptuno es un gran planeta. Lo que ocurre que a veces nos pierde. Con unos delirios y una fantasía debidos al miedo que hay en el subconsciente. Es esa carta la que nos habla, como en la alta sacerdotisa también, de sueños. Guía a tu persona. Se siente deprimido, angustiado. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Entonces, hay muchos secretos que deben de salir a la luz, amigos míos. También puedo estar hablando para parejas que ahora mismo estáis teniendo relaciones secretas con la luna. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en estas semanas? Amigos míos. Tengo aquí después de la luna. Ahora, de nuevo, el fuego, la carta de perdonar. Mira, una chica ardiendo, como se siente él, y una pareja que está reunida en la playa después de mucho tiempo, de incertidumbre, de dudas, de alejamientos con la luna, de secretos. Ya es hora de que salgan a la luz y aflote como me habla el mar, que ya no estén más escondidos. Él quiere pedirte perdón y comenzar de nuevo contigo. Es tiempo de que te liberes de tu pasado y cures tus heridas y tu corazón. Perdonar es parte de la sanación y te permitirá sentir el amor divino. No es la carta del juicio final, porque mi baraja es tiempo divino, pero es muy parecida, porque cuando llegamos al juicio final es que debemos de perdonar a otros y a nosotros mismos. Es porque tenemos otra segunda, tercera, cuarta oportunidad, porque hemos sido capaces de reconocer nuestros errores y de cambiar. Hay un regreso de esta persona completamente diferente, un nuevo inicio, Tauro, con mucho amor y protección, porque ahí se sientan los dos, como tú los ves, frente a una hoguera como si estuvieran de viaje en una luna de miel juntos, y ella se apoya en él, porque es su apoyo y él quiere sentirte así, como está esta pareja, unidos, entrelazándose. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Tauro, aire, tengo aquí un as de espada con todos los signos de aire, acuario, libra, géminis, tengo aquí piscis, decidme quiénes sois estos signos, o los tenéis en vuestra carta astrológica o vuestra persona, porque viene con la verdad, perdonar, va a ser claro contigo, todo después de esa confusión de la luna y de haberte ocultado cosas, y ahora quiero que aprovechéis vuestra mente también más lógica, para no perderos como en la luna. Esa es la sombra de Neptuno, amigos, es tiempo de aclaración, y esto es lo que va a hacer esta persona, va a romper con muchas creencias, también cuando yo hablo de las de espadas, hago así, como una torre, cae todo lo que no sirve, nuestros falsos ideales, la hipocresía, nuestros patrones de conducta, esto se elimina para crear una nueva realidad, va a venir con verdades y con mensajes. Atraes a tu gemelo cuando tu mente es clara, quiero que equilibres tu razón y tus emociones. Entonces, a lo largo del tarot, la verdad siempre tiene que salir a la luz, recorreréis montañas para encontrarlas, y Dios nos dio un arco en el as de pentáculos para que lo atravesásemos, y detrás hay montañas, porque vivir es saber la verdad, así de importante es, por eso está coronada esta espada, viene con grandes cambios tu persona, rompiendo incluso con relaciones, situaciones que le estaban atrapando, aquí a todos los signos de aire, aquí, para que se vean, amigos míos, una nueva oportunidad, un as, un uno, que me habla de un comienzo, que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses, para Tauro, que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Tauro. Esta persona puede que te estuviese ocultando algo que tú no sabías, te sentiste mal, Tauro, y ya ha llegado el momento de que te liberes, rompe tú también con este as de espadas, con todo lo que te está agobiando. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo? Salto infinito. Os hablaba de as de espadas con nuevas oportunidades, y tengo aquí, amigos míos, el loco. Primera carta de la baraja, un número cero, la forma geométrica perfecta. Tanto es así que se la relaciona con Dios, que no tiene principio ni final, porque el loco va a lo largo de todo el tarot, y nunca termina. Es empezar, terminar un ciclo y empezar otro, continuamente. Eso es lo que quiere tu persona, tirarse al abismo por ti, sin miedo ni ninguna duda. Aquí está el planeta Urano, rejuvenecedor y futurista. Que, como os he dicho ya, desafía a su padre Saturno. No le importará dejar de cumplir normas, reglas que sean absurdas, obsoletas, para estar contigo. Aquí hay mucho entusiasmo y alegría. Viene preparado para tener esa nueva relación que estás esperando. Y así está. Como este chico que se lanza a un lago, pues el loco inicia una nueva aventura. Es una persona que, aunque sea mayor, tiene un espíritu muy idealista. Puede ser de aspecto muy juvenil, como tú. Siento que sois personas muy parecidas. Viendo aquí la carta de perdonar, y este loco que está tan bien, se siente ahí, como en la carta de la luna. Tu persona no está solo, está contigo todo este tiempo. Le estás acompañando. Va a ser un principio fabuloso. El loco. Acuario. Vengo a por ti. A pesar de todo, de todos los inconvenientes, obstáculos que haya en mi vida, voy a romperlos por ti. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Y una persona además que piensa mucho en ti, porque tengo aquí muchos, todos, todos los signos de aire. Es alguien muy mental que te tiene en su cabeza las 24 horas. Y piensa en cómo un acercarse y decir, ahora ya, tengo que precipitarme. Hacerlo ahora mismo. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Para Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses? Vosotros también estáis pensando muchísimo en esta persona. Malas influencias. Tengo aquí personas que pueden estar alrededor de vosotros o incluso de vuestra persona que pueden ser amigos o falsos amigos, compañeras de trabajo o familia. Hay personas que pueden no apoyar esta relación. Mirad a esta chica como está aquí con este hábito, pero sobre todo porque lleva una máscara. Personas que os están diciendo que os apoyan y puede no ser cierto que a vuestras espaldas hablen mal o que estén tirando a tu persona para hacer ciertas cosas que no sean convenientes. Tenéis que alejaros de estas energías. Tampoco desear mal, sino apartarlas de vuestra vida porque os espera esta nueva oportunidad para vosotros. No hay nadie que os lo pueda impedir. que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Tauro que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses. Tauro que le depara a Tauro en el amor esta carta Tauro ¿sabéis cuál es? Ahora estoy emocionándome. Conocéis a esta persona incluso desde que erais pequeños sí, niños, adolescentes hace mucho tiempo porque tengo aquí un seis de copas con Scorpio sol en Scorpio adiós amigos míos vuelve con ese regreso y el loco pensando en ti todo el tiempo no simplemente con su mente también con su corazón como Scorpio hay agua en su interior y está brotando cada vez fluyen más sus sentimientos quiere decirte lo mucho que te ama y que te adora como persona como alma ¿qué le depara a Tauro? Claridad en mi baraja tengo dos ases de cada uno y este es otra vez otro as de espadas amigos míos gratitud y que tengo en la base de la baraja ya sentía esa carta que me hablaba de malas influencias y aquí tengo un cinco de espadas que me está hablando de acuario aquí hay personas que como veis llevan una máscara y es prácticamente igual personas que están alrededor y que no durarán que no dudarán en haceros daño que son competitivas que quieren alejarte de tu persona quiero que no luchéis contra esta energía porque tiene más espadas poder y lo mejor es apartarse y seguid vuestro camino amigos míos cinco de espadas pueden ser incluso personas en que vosotros confiéis y no sean lo que parecen por eso hay máscaras reencuentro así quiere verte olvidando perdonando y sanando que guarda mucha relación con la carta de perdonar reconciliación quiere abrazarte besarte y estar contigo en su hogar o en el tuyo es lo mismo ambos habéis atravesado muchas experiencias y habéis entendido que vuestro propósito es estar juntos se abre ante ti un mundo mágico y tan mágico como esta carta de las vidas pasadas habéis llevado muchos cargos en la espalda como el 10 de bastos os habéis sentido muy afligidas cansadas con vuestro trabajo si tenéis hijos tantas responsabilidades agotamiento quiero que descanséis aquí está sagitario y sagitario es el impulso también y la fuerza para seguir hacia adelante y que confiéis en vuestra intuición como los bastos reencuentro aquí con esta persona incluso que sea de la distancia aquí ya había puesto ya acuario tenedlo en cuenta esta energía apartadla vidas pasadas seis de copas sol en escorpio brillo para ti mi amor como esta niña que está saliendo y admirando el sol y sabe que tiene por delante un encuentro con la persona que más ama de este mundo que ha estado buscándola por todo el universo que se ha reencarnado en un cuerpo material en esta vida y en las siguientes para volver a encontrarle ella como vosotras cree profundamente en el amor eterno y para toda la vida y es así se puede amigos míos y es como te siente tu persona con mucha añoranza eres perfecta para él no importa como te veas porque yo no estoy hablando de belleza física sino de los valores de que cuando te mira la cara se pierde le endulzan tus ojos tu sonrisa incluso algún gesto tuyo que sea muy peculiar quiere estar aquí como en este jardín rodeándote en sus brazos y amándote en vuestro hogar dos niños que ya se amaron hace muchísimos años habrá personas que estéis aquí y hayáis hecho hipnosis regresiones pero está en tus vidas pasadas otros que lo conozcáis ya desde pequeño o que al conocer a esta persona sentisteis algo tan especial que os dijisteis lo conozco me parezco mucho a él nos reímos de las mismas cosas nos gusta hacer los mismos hobbies tengo mucho en común yo puedo empezar una frase y esta persona sabe lo que trato de decirle aquí hay una comunicación también extrasensorial ya os conocéis habéis vuelto para estar juntos amigos míos Scorpio otro as de espadas una chica que abre la puerta aquí tengo acuario Libra Géminis muchísimo aire en esta tirada y con todo lo que estaba oculto y secreto que saldrá a la luz una persona que se dirige hacia ti y que te da las gracias por todo lo que has hecho te valora más de lo que crees porque aquí hay mucho amor cariño y deseos de regalarte algo de abrazarte de tenerte con él después de mucho tiempo tú le has cambiado como si fuera su alma o su llama gemela le has hecho que sea un hombre mejor o una mujer mejor te ama desde lo más profundo como su alma para fundirse contigo para siempre Tauro una tirada fabulosa me encanta ya sabéis lo que amo las vidas pasadas podéis haber sentido en sueños que estabais en otra época o del pasado del futuro y ya con esta persona a veces no se representa con la misma cara puede ser otra pero que sentís que es él tu alma tu llama gemela y ahora voy a saber qué mensajes tiene esta persona para Tauro 2 1 romanticismo seducción atracción te desea mucho qué mensajes tiene esta persona para Tauro qué mensajes tiene esta persona para Tauro familia 10 de copas mira todo lo que quiere hacer divino masculino en la base de la baraja añoranza aún guardo con felicidad tu último regalo qué le diste objeto material o digital pero lo tiene consigo y cuando lo toca como en ese 6 de copas o en el 4 de bastos que estoy hablando de vinculaciones eternas no no de contratos y firmas sino de estar allá en la eternidad con esta persona y te recuerda siempre perdón no debí marcharme sin darte una explicación no me siento no habiendo respondido a tus mensajes si te bloqueó o te ignoró alguna vez divino masculino si piensas que me he olvidado de ti estás equivocada soy tu divino masculino observándote desde la distancia intentando despertar de esta tercera dimensión como un 6 de copas porque esta persona no siempre todas almas ya más gemelas al instante se reconocen y saben que hay otras dimensiones o vidas pasadas no entienden de la conexión la tercera dimensión es la material la que vemos pero hay otras que están ocultas y que se puede llegar cuando somos puros de corazón y cuando nuestra alma está libre esta persona te reconoce y te observa te ve mucho Tauro Romanticismo he visto tu película favorita varias veces ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo hay una película documental vídeo algo en especial que hayas compartido con esta persona desea estar en tu casa contigo en vuestro hogar me recuerdas eso es lo que quiero decirte y tú lo recuerdas a él sabes quién eres ya seducción tú me citas como ninguna otra mujer estoy en tus manos la fuerza la carta también de la lujuria y de la contención de los impulsos Leo así se siente él como un león completamente domado por una reina hermosa como eres tú y está ahí bajo tu pubis y lo puedes acariciar y él puede sentir tu poder aquí tengo a Leo atracción definitivamente es lo que estás pensando tengo ganas de ti a todas horas como un despertar sexual infinito paje de bastos Aries Leo y Sagitario eso es lo que hace tu persona cuando está solo el basto como os he dicho representa al falo masculino este paje experimenta su sensualidad como si fuera temprana y mientras que está solo hace esto en privado ya me entendéis y piensa todo el tiempo como estar contigo hay una persona que tiene una obsesión pero es real porque sabe que hay algo más no es simplemente una relación efímera sino como un alma llama gemela amigos míos es eterna te siente y quiere vivir aventuras contigo quienes de aquí también por las cartas que tengo tenéis niños hay pajes y niños en vidas pasadas desea recorrer contigo lugares viajes y contarte los misterios de la vida también sensualmente atravesar y estar contigo fundirse con tu cuerpo amarte te desea mucho familia 10 de copas piscis me gustaría construir nuestra casa juntos y ser felices junto a nuestros futuros hijos los tenéis es lo único que le estoy pidiendo al universo y tú que le estás pidiendo aquí hay una hermosa familia feliz con un arco iris ya han pasado etapas y tormentas es hora de que disfrutéis de la vida aquí tengo amigos míos voy a poner piscis ya lo había puesto así está esta persona con muchas fantasías sensuales ganas de tener este nuevo inicio y soñando soñando mucho contigo Tauro le estás poseyendo y aquí en la tierra como la fuerza que está en Malchula se fira en número 10 que nos habla del plano más material donde está el rey de pentáculos y donde está la templanza va a haber comunicación aunque ahora se esté ocultando que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses que le depara a Tauro y esta quería darse la vuelta dos de copas cáncer mirad que tengo en la base de la baraja amigos míos el papa Tauro vuestra carta está sucediendo algo insólito están saliendo las cartas con vuestros signos número 5 que me habla de un guía espiritual 5 en el árbol de la vida es una se vira la más dura donde tenemos que cumplir pruebas para madurar pero también me habla de de que no estamos solos de que es una etapa para ascender como veis aquí espiritualmente entre el cielo y la tierra hay alguien que os está siguiendo y dando consejos y no puede ser una persona simplemente que esté aquí ya en la tierra sino un alma una persona que amabais se fue y vuelve para guiaros lo que quiere esta persona un matrimonio dos de copas vinculaciones escritas y firmadas casados y el papa también con Tauro materializar la relación en la tierra y con mucho deseo y complicidad entre los dos haz de copas cáncer pistis y escorpio aquí he llenado una copa de amor amor mío con todos mis sentimientos y que la tengo preparada para que tú te la puedas beber mira lleva hasta una pajita y esta jarra de cristal de ella brotan plantas porque está llena de amor esto es lo que quiere darte este comienzo ya tenía muchos ases y te veo eres preciosa fantástica tienes muchos dones y valores contigo quiero hacerlo material te estoy viendo aunque tú no lo creas sois personas también muy espirituales con este tres de pentáculos tres número de la suerte con júpiter va a haber mucha realización también económica en vuestro trabajo si lo deseáis seguid haciéndolo y disfrutad de la vida con esta reina de pentáculos capricornio la vida amigos míos como ella dice sabe que es efímera es una de las reinas que un día se irá junto al rey de pentáculos debéis disfrutar ahora y aquí también veo mucha fertilidad o ganas de tener niños embarazos y mucha producción de dinero economía negocios estudios lo que estéis deseando algún proyecto bien amigos míos pues aquí con el papa dos de copas viene la realización y el matrimonio cáncer y tauro cómo se siente tu persona voy a poner aquí cáncer esta es cáncer tú y él estáis completamente unidos veis estas dos esferas que son rojas que simbolizan el amor y pasión y dos jarras que se van entrelazando y van ascendiendo hasta unirse con tus manos y pasando a través de todo tu cuerpo aquí hay dos esferas más que indican que os estáis comunicando telepáticamente con los sueños y queréis cuidar el uno del otro en esta bonita carta en Raider White está el arcángel San Rafael que nos habla del aire su representación y también que os casaréis porque hay un caduceo en todas las parejas donde hay consolidación y matrimonio para bendecirlas el arcángel San Rafael debéis de pedirle a él también está en los enamorados aunque aquí no lo veamos justamente yo sé que está ahí pedírselo a él eso es lo que quiere esta persona contigo se siente siempre unida fluyendo con los sueños con las sincronicidades con estas señales puedes sentirlo tu persona quiere protegerte quiere que sea su marido o su mujer aquí cáncer cáncer y aquí Tauro cuando se trata de parejas amigos míos San Rafael debe ser vuestra guía aquí con un matrimonio real de igual a igual es una persona que te respeta y que te valora como en el 3 de Pentáculos tenedlo en cuenta no es superior ni inferior mirad estas dos personas son iguales en altura veis no hay nadie que sea superior ni debe de serlo sino amaros con dignidad y respeto y cada uno por eso tiene sus copas porque se comparte no es que se regale y uno se quite la dignidad o la autoestima no amarse en equilibrio hermosa amigos míos que le depara y un 2 un 2 que me habla de la pareja en balance y con ese de paje de bastos también tan bonito que está en la sefirá de Chesed la 4 que me habla del amor y de la compasión alguien que regresa con perdón con aclaraciones y con este hermoso comienzo que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y han saltado muchas cartas amigos míos que le depara a Tauro en el amor en esta semana de mayo y en los próximos tres meses que le depara a Tauro en esta semana de mayo y en los próximos tres meses para Tauro siempre juntos amor base de la baraja complicidad mirad mirad esto Tauro veis aquí este dos de copas como están entrelazando sus manos y a través de las cuales fluye el amor pues aquí también una persona que desea cogerte de la mano incluso ponerte ese anillo como en el papa entrelaza tu dedo quiere protegerte esta persona te está sintiendo hay mucha complicidad como yo ya veía en la carta desde la carta de perdonar aquí habrá personas alrededor yo ya tenía la carta de excepción y malas influencias que os estén incluso robando energía y haciendo sentir mal alejaos va a haber muchos cambios positivos me recuerda mucho a las de pentáculos con todos los elementos de la tierra y el espíritu grandes cambios y ofrecimientos de esta persona materiales con el papa y dos de copas protección y proyección yo me siento aquí te veo reflejado yo soy tú como si fuera este mismísimo dos de copas estar cara a cara la verdad soy ese reflejo de uno mismo veis frente a frente así como hacen el dos de copas y las almas y llamas gemelas pues bien esas tenía aquí en la base de la baraja siempre juntos y mucho amor un número 11 quienes lo veis porque ya sabéis que es el de las almas llamas gemelas y va a ver este comienzo y esta persona mira así se siente contigo aquí con este símbolo cerca de ti y con muchas ganas de tener relaciones también porque aquí es una carta muy picante y amor un corazón lleno de rosas que quiere regalarte como la carta de la gratitud muchos ofrecimientos y te dice yo daría mi vida por ti un número uno como el mago que es capaz también de hacer los deseos que tiene en su mente reales en la tierra lo que es arriba es abajo lo que es adentro es afuera y lo que yo imagino en mi mente lo materializo en la tierra recordadlo vais a tener este amor para vosotros creedlo y sucederá amigos míos porque se siente completamente unido a ti complicidad amor y siempre juntos pues bien Tauro hasta aquí he llegado con tu hermosa lectura ya habéis visto como se siente quiero que me dejéis comentarios en que os sentís identificados cuál es vuestra situación y os responderé qué sueños tenéis qué números veis porque aquí aquí tengo un número 17 de la complicidad 1 11 6 5 hay muchos números no no siento que en esta tirada haya habido uno que resaltase más que el otro el número 17 también con con esta carta y qué más el número 1 el 1 se repite muchísimo amigos míos 18 con la luna y el 1 de empezar otra vez pues bien os voy a dejar hasta la próxima lectura Tauro que disfrutéis esta semana os mando muchos brazos y besos mis bendiciones y gracias por estar aquí por el apoyo por los likes los comentarios y por todo lo que hacéis gracias de corazón y hasta la próxima lectura